Allí apareció Soledad. ¿Cómo andás Soledad? ¿Me escuchás bien? Hola, buenas tardes, sí, muy bien. Bueno, ¿me alegro todo en orden? Bien. Bueno, ¿cómo te lleva este año tan particular para todos, en lo particular? Pero para un deportista, para alguien que estaba a punto de empezar el torneo, también es un año muy difícil, ¿no? Sí, la verdad que cuesta mucho cuando nunca dejas de jugar al hockey. Yo, gracias a Dios, no me lesioné nunca. Asistí creo que a todos mis partidos, los que no fueron por algún viaje que hice, que no podía faltar, pero la verdad que cuesta mucho, por lo bien que hace el deporte, por lo grupal, por lo psicológico, por la salud, obviamente. Extrañamos, hasta extrañamos viajar todos los sábados. Hasta ese extremo, de pasar a agudiar los sábados, de volver a las 11 de la noche, a extrañarnos, a viajar en auto, a compartir un viaje con una compañera, y nosotras últimamente viajábamos en auto, terminábamos de trabajar, salíamos, el estar en equipo, todo se extraña. Pero bueno, por ahora yo no he vuelto por este momento, porque no me siento segura de volver a entrenar. Yo, personalmente, sé que hay un protocolo a seguir y lo están haciendo perfecto, pero yo, como estoy trabajando y demás, estoy volviendo de a poco. Así que solo salgo a correr y hago gimnasia en casa. Pero, extraño, horrores, poder jugar otra vez, pero sé que este año va a ser complicadísimo. Claro, no, bueno, el tema es que también, si uno puede preverlo, qué sé yo, se lo toma de otra manera, pero fue todo tan repentino, tan abrupto, de repente parecía que era solo postergarlo un poquitito más, y de repente se fue todo el año, de repente estamos en septiembre, y es imposible de acá al 2021 hacer algo, ¿no? No, sí, ni hablar. Nosotras habíamos arrancado encima, también medio raro el año, porque la Pepe y nuestra entrenadora había sido mamá, y nos teníamos que organizar solas, solas, que para nosotras que nos surja algo así de este tipo, ya estamos muy acostumbradas, y sabíamos que lo íbamos a sacar adelante, así que cuando pudo se sumó el marido de la Pepa, obviamente a darnos una mano en la parte de física, después Choki, nuestra compañera, nos daba los entrenamientos, y a la vez si podía entrenaba a ella, como que medio ya había empezado complicado. Y bueno, cuando se desencadenó todo esto, que ya estábamos a punto de empezar el torneo, fue un baldazo de agua fría, y después Miguel empezó, decíamos, bueno, cuando nos volvamos a ver, sumemos, hacíamos clase por, bueno, cada una en su casa, mensajito constantemente, siempre con la ilusión de volver a vernos, y creo que hace, nada, una semana se pudieron volver a las chicas a ver, pero después, nada, pensando en el año que viene, porque yo creo que ya este año, por más que seamos muy, muy positivos, no creo que volvamos a jugar. No, claramente. Bueno, vamos a hacer un repaso de tu historia deportiva, de tu carrera, te vamos a traer algunos recuerdos de los buenos y de los malos, viste, que la carrera deportiva es así, para aquellos que nos están escuchando, Soledad Allesa es jugadora de Del Valle, de Necochea, vamos a hablar un poquito también de esa particularidad, de tener un club en Necochea, y de tener que venir a jugar a Mar del Plata, que también es un sacrificio enorme, por supuesto, que tiene que ver con lo que quieren deportivamente, lo que buscan. Allí abajo aparece un signo de pregunta, para aquellos que quieran preguntarle algo en el camino, nosotros, durante la semana, dejamos la opción en nuestras historias, y tenemos algunas preguntas, pero también tenemos muchas buenas anécdotas, porque sos, dentro de tu camada, digamos, una de las pocas que sigue jugando, y lo seguís haciendo a un gran nivel, sos goleadora, que siempre eso para un equipo es muy importante, y venían de tener un 2019 con sus complejidades, claramente, porque nunca es sencillo, pero un 2019 que las había encontrado jugando, siendo competitivas en la línea A, y tratando de sostenerse allí, con lo difícil que es jugar en el máximo nivel de Mar del Plata. ¿Nos escuchás? Sí, la verdad que, bueno, como vos decís, ser de Necochea y competir en Mar del Plata, trae sus contras, el viajar todos los sábados, el terminar de trabajar, subirte a un auto, ir, competir, volver a viajar en auto, manejando a nosotras mismas, también cuando arrancamos con, cuando no viajábamos en auto, que éramos más chicas y veníamos en la combi, o el micro, se nos rompía el micro, teníamos que esperar que el micro vuelva a buscarnos otro y volver. Siempre el sacrificio está, pero es hermoso. Nosotras armamos el equipo con, a veces con alguna de intermedia, con alguna de quinta, y las ganas de jugar siempre están, y lo positivo siempre está. La Pepi, la verdad que, desde que llegó, nos puso en la mente ser súper positivas, y no pensar en otra cosa. Nosotras amamos jugar al hockey, y no importa la edad, no importa si sos de intermedia, de jugar, disfrutalo, hacé lo mejor que puedas, tus compañeras te van a ayudar, y yo creo que, en 2019, sí, en lo deportivo nos fue muy bien. Nosotras nunca aspiramos y decimos, bueno, este año queremos ser campeonas, este año, nosotras armamos el equipo, primero tenemos que tratar de llegar a estar 11, adentro de la cancha, porque siempre alguno está de viaje, porque la mayoría se nos van a estudiar las nenas, y quedamos 3 mayores nada más, 4 mayores nada más, y como podemos lo armamos, pero después lo hacemos frente a cualquiera. A mí me río, porque a veces jugamos, arrancamos con unión, y están todas, a mí me encanta jugar con unión, a mí me encanta jugar contra Mardel, a mí me encanta jugar contra Uni, a mí me gusta jugar con todos, no le tengo miedo a nada, y me encanta, porque sé que voy a jugar con un rival, que es súper difícil, y nos salen hasta mejor las cosas. Así que, en esos momentos, sale lo mejor de nosotras, y nos damos cuenta que podemos, podemos hacerle partido a cualquiera, por más que, a veces, comentarios de afuera, que te hacen sentir, si somos del pasto, como lo hemos escuchado, como las chicas del pasto, le van a ganar, si las del pasto, le ganan a cualquiera, le hacen frente a cualquiera, porque tenemos una entrenadora, que nos da todas las herramientas, que necesitemos, para afrontar lo que sea, si el hockey es divertirse, y es demostrarlo en la cancha, y es expresarlo, va a salir lo que tenga que salir. En ese sentido, ¿nos escuchás? Yo te escucho medio entrecortado, pero, ¿vos nos escuchás? ¿Me escuchás? Ahora sí, ahí sí, ahí sí, ya te vuelvo a escuchar. ¿Vos cómo, cómo te relacionás con el hockey? ¿Cómo llegás al hockey? ¿Y cómo empezás a desarrollar tu carrera? Que, en un tramo muy importante de tu vida, fue con la camiseta universitaria, ¿no? Sí, yo arranqué, bueno, arranqué muy chicas los siete, acá en Del Valle, con Marce Díaz, la Pepa me invitó, a un entrenamiento, y empezamos en un cole, en un gimnasio de un colegio, y nada, fue hermoso, en el pasto, éramos indias. Y sí, era lo más lindo. Y después, cuando me fui a estudiar a Marrel, teníamos la oportunidad de ir a Trinity, que nos vinieron a buscar, o, entre las dos pensemos, dijimos, bueno, ¿a dónde vamos? Y dijo, Pepi, yo quiero ir a uni, y yo también quiero ir a uni. Pia se había acercado, Pia Goñi se había acercado a hablarnos, Bebe, si no me equivoco, también. Conocíamos por el seleccionado, a chicas, y la verdad que, que bueno, que las de uni, nos aceptaron muy bien, muy bien, fue, gracias, agradezco haber caído en ese grupo, de amigas, porque hoy en día, siguen siendo amigas, el hockey me deja esas cosas, día a día, me doy cuenta de que, de que es lo más valioso, más allá de que haya tenido, sí, mis feos momentos, me dejo un montón de amistades, chicas, jugadoras, entrenadores, que, que agradezco haberlos tenido, los padres mismos, que te abren las puertas de sus casas, era, llegábamos de Necochea, y, y nos hospedábamos en las casas de ella, nos llevaban a la cancha, mismo ahora cuando estamos acá, seguimos en contacto con los papás de Pía, eso es lo que a mí me deja, yo tengo esa conexión con el hockey, que, que es una familia. Sí, sin dudas, y, ¿no fue fácil esa, esa primera temporada en uni, porque, tenían que hacer algo que ustedes no tenían, en el ADN, que era, por ejemplo, una pretemporada? Sí, sí, no, no, ni, veíamos la arena cuando íbamos a la playa, con la Pepa, vivir una pretemporada, no, ni, ni locos, cuando, nos llevó el papá de la Pepa, cuando fuimos a la primera temporada, y nos habían dicho a las 7, y con la Pepa pensábamos, a las 7, a las 8, que era en la mañana, caímos ahí en, en la playa, creo que era, San Esteban, o San Sebastián, no me acuerdo el bañario, pero Pepa, le decía al papá, acá no hay nadie, pero papá, nos dijeron acá, pero Pepa, acá no hay nadie, nada, empezamos a mandar mensajitos, obviamente, no, era la tarde. Ah, le erraron por, por medio día. Obviamente, cuando caímos a la tarde, con el negro Omar, nos, todo tipo de bromas, chistes, es más, me acuerdo que, nada, no me acostumbraba a hacer petemporadas, yo no daba más, y decía, dale sole, dale sole, me decía necochina, dale necochina, dale necochina, mirá que si llegás última, las chicas tienen que dar otra vuelta, y yo digo, no me vas a dar otra vuelta, pobre chicas, porque yo no doy más, y sí, yo no llegué, y dieron otra vuelta, y el negro era así, sí, 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 a las necochinas nos daba. Claro, bueno, y también, ni bien llegaron, me dijeron que, uno de los primeros amistosos que tienen, era con Quilmes, que estaba Luciana Aymar, en ese momento. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí, qué parece. La verdad que, yo, a ver, Lucha, y Sole García, para mí son, bueno, obviamente, para todas, no sigo muchas a las leonas, pero cuando las tuve cerca, claro, decís, mamá mía, no es algo loquísimo, son esas cosas que también te da el hockey, cruzarte con ese tipo de jugadoras, yo igual valoro la que me cruzo en Mar del Plata, la que me cruzo en Buenos Aires, la que me cruzo en Córdoba, valoro jugar a ese tipo de nivel, con cualquiera, para mí, no sé, haber compartido el seleccionado con Pía, con Feli Victorel, que te dan una pelota al palo, con Vicota, con cualquiera, disfruto jugar, con cualquiera, obviamente con las leonas mucho más, ni vimos la pelota, pero no importa, la teníamos a ella. La idea era estar ahí, eso era lo importante, ¿no? Sabías que no la ibas a ver, no, 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 ¿y por qué tomaron la decisión de venirse a Mar del Plata con Luciana Polisi, con Pepa, quien nombrás, ¿por qué tomaron la decisión? ¿Se venían a estudiar? ¿Venían a jugar? ¿Qué? Entrenábamos más el partido durante cuatro años. Terrible, terminabas muerta la semana. Una locura. Sí, la verdad que, que bueno, es el amor al deporte, es lo bien que me sentía en el equipo, todos los años decía, no, chica, este es el último, este es el último, este es el último, y no dejaba más. Trabajaba, obviamente, tengo mi trabajo acá, que hago viandas, y me levantaba a las seis y media de la mañana, así que llegaba a entrenar en remis, que ya me conocían, que me tenían que ir a buscar a última hora, porque mi entrenamiento terminaba a último, los, los demás que iban en el remis, me odiaban, porque, tenían que ir a buscarme a la cancha de uni, imagínate, después para salir a Necochea, terminábamos 40 minutos más tarde, y bueno, y además llamaban a la remisería, y decían, no, yo con soledad no quiero viajar, porque te llegamos re tarde, a mí no me importaba nada, porque el remisero ya me conocía, yo viajaba a eso feliz, terminaba, bueno, terminaba de hacer mandados y demás, me subía al remis, y viajaba a entrenar, y yo era chocha, hasta que bueno, en un momento, sé que mi familia se preocupaba, porque yo volvía muy tarde, era demasiado el esfuerzo ya, y bueno, obviamente acá en el Valle también tenía lo mío, por más que mi camada pocas jugaban, y dije bueno, ya era un momento donde tenía que dar un paso, y igual feliz de haber vuelto a mi club, pero también chocha de haber viajado esos años, y haber compartido todo ese tiempo con las chicas de uni, porque siguen siendo mis grandes amigas. Claro, bueno, pero a lo largo de la carrera, después nos vamos a meter en los torneos, en algunos torneos, eso, no te voy a pedir muchas precisiones, porque sé que no te acordás muy bien, no ubicas, te quiero decir que a mí me pasa exactamente lo mismo, a mí me preguntás, ¿qué hice la semana pasada? y no ubico el día que hice tal cosa, tengo un problema que me decís en qué año hiciste tal cosa, y yo no me acuerdo, por más que sea un hecho importante. Que yo sé que jugué mucho, eso sí, yo jugué mucho, viajé mucho, ahora, ¿qué tipo de torneo? No me acuerdo. Porque ya te digo, para mí fueron todos importantes. Claro, sí, bueno, pero el hecho de tu posición, yo siempre es algo que les pregunto a todos, porque, qué sé yo, ser delantero y ser goleador no es para cualquiera, ser delantero puede ser, pero ser goleador y tener eso innato de saber dónde te tenés que parar, y después ir perfeccionándolo con el correr del tiempo, no es para cualquiera, y vos empezaste siempre siendo delantera, o hubo alguien que te puso en ese lugar, o cómo fuiste eligiendo ese puesto en la gancha. No, en realidad Marce me puso ahí, y yo quedé ahí porque explotaba bien ese, ese lugar. Igual siempre le digo a la Pepa, yo quiero jugar de defensa, yo quiero jugar de volante, yo quiero jugar de delantera, a mí me gusta jugar en todas las posiciones, porque me encanta jugar al hockey, pero la verdad que es difícil ser delantera, cuando las cosas no te van bien, y cuando no metes goles, y pensás que lo único importante de la delantera, me pasó una vez en uni, que yo estaba mal, me acuerdo que Bebe me llevó a casa, porque nos repartía algunas cuando venía para este lado, y me preguntó, Negra, ¿qué te pasa? Y le dije, es que no estoy metiendo goles, y obviamente la delantera hace eso, pero me dice, vos sabés que la delantera solo no hace eso, la delantera busca un corto, la delantera da un pase para que hagan el gol, la delantera hace un montón de cosas, que vos la estás haciendo, nada más que no estás buscando el gol, pero los goles lo hacen otras. Entonces ahí como que lo empecé a entender, y a disfrutar obviamente mucho más, igual, bueno, gracias a Dios, sé explotar esa posición, y me encanta, y me siento súper segura en el área. Yo me propongo, antes de entrar al partido, cómo buscarlo, dónde ponerme, yo mientras está la jugada, yo lo estoy pensando, me nace, sin ni hablar, y me encanta. Claro, sí, se nota que te gusta, porque yo, viste, mando mensajes, para ir consiguiendo los resultados, todos los fines de semana, cuando hay torneo, y creo que no debe pasar un fin de semana, sin que, Luciana en este caso, que es la que me pasa los resultados, me ponga Soledad Yesa, es como que, es una marca registrada, juega del Valle, hubo un gol, y alguno tuvo que meter Soledad, ¿no? Sí, sí, la verdad que, que bueno, es así, es que me lo propongo, me lo propongo, por el equipo, sobre todo, porque sé que el equipo lo necesita, y el equipo, el equipo me necesita, y yo, me gusta responder, cuando no meto goles, bueno, pienso, no metí gol, pero, pero pude ayudar acá, pude ayudar allá, se logró lo que se buscaba, la idea es esa, y obviamente el gol, cuando llega, cuando estoy adentro del área, quiero conseguir algo, y obviamente el gol, me llena, lo festejo, como si fuese el más importante, no sé si te habrá contado, la Luciana, la Pepa, ella, ella siempre le dice a las chicas, nosotros cuando metemos un gol, lo festejamos como la negra, yo festejo como si fuese el más importante, es que para mí son todos importantes, sí, si me ve festejando un gol, parece una loca, que esté jugando en la final, no, yo festejo a todos, que son todos importantes. Claro, bueno, igual me contaron por allí, que cuando llegaste a Uni, estaba Bebemondo, que después me gustaría que nos digas, qué significa un entrenador como Bebemondo, porque hoy está siendo entrenador en España, el seleccionado español femenino, está dentro del cuerpo técnico, digamos, pero medio como que te daba las indicaciones, y vos no entendías a dónde tenías que parar, decía, jugá de Win, y vos no sabías lo que era un Win en ese momento. No, pero yo la tenía a Luciana, que me acercaba y le decía, ¿a dónde me tengo que poner? Claro, ni idea, Marcelo nos decía, vos vas acá, 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 negra, si vos vas arriba, yo estaba acostumbrada a eso, cuando mi hijo de Win, estaba perdida, pero bueno, tenía mi salvación al lado, y que me dijo, negra, anda arriba a la derecha, ella me saca de esos pozos, que nada, que después lo disfruto jugando. Ya la veías, ¿no? Era como una entrenadora dentro de la cancha, Luciana, ¿no? La Pepa, sí, Luciana, sí, 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 me dolió muchísimo cuando dejó de jugar con nosotras, por ser entrenadora, fue dolor, fue enojo, pasé por todos mis sentimientos, porque yo la quería dentro de la cancha, es una perfección no tenerla, pero bueno, afuera también es hermoso tenerla afuera, me encantaría poder tenerla en los dos lados, pero no se puede, pero, en su momento ella tomó esa decisión, y fue lo que ella creía necesario, el club lo necesitaba, y ella también quería dar ese paso, y ahora la tenemos ahí, que es hermoso, pero cuando estaba dentro de la cancha, era súper seguro tenerla atrás, porque sabía que estaba ella, y era un respaldo, aparte de la cabeza que tiene, es tremendo. una muy buena camada esa de universitario, con muchas jugadoras de muy buena técnica, de muy buen nivel, de muy buen nivel, claro, y que además, clasificaron a jugar torneos importantes, y jugaron torneos realmente de muy buen nivel también, ¿no? Sí, sí, la verdad que, que bueno, que de esa camada, la verdad que daba miedo, desde la quinta, me acuerdo que también, y, y la primera era, Laurita, Laurita te transmitía, pero le salía por los poros, la, las ganas de jugar al hockey, te teníamos como un poco de, de respeto cuando llegamos, porque te gritaba como una loca, pero, pero es un, es un amor, y, y nada, jugar a ese nivel, y, y llegar a esos torneos, a las ligas, con, con Uni, era súper tranquilo, seguro, obviamente todos los partidos iban a ser difícil, y la teníamos que pelear siempre, pero, pero como que todas las líneas, era una seguridad, Pia, Mali, bueno, la arquera misma, Sofi, la Meji, las delanteras que teníamos, Laurita, era, era súper, no sé, uniforme, te da una seguridad en todos los lados de la cancha, y, y lo que lográbamos, era hermoso, obviamente, llegábamos a un nivel que, decías, guau. Hubo un, hubo unos años de, de mucha pica con Independiente de Tandil, ¿no? Sí, demasiada. Mirá, yo, las veces que te he visto jugar, y te he visto jugar varias veces, incluso con la camiseta de Uni, en su momento, nunca me pareciste una, una delantera de discutir, de, de generar lío, pero me dijeron que, que el lío con Independiente de Tandil, lo empezaste vos. Sí, fue el único, quiero, quiero aclararlo, que fue el único. Bueno. Porque era chica, sanguínea, sanguínea, ni hablar, competitiva, al máximo, y bueno, me fui de boca, me fui de boca, que ahora sé callarme un poco, había un penal, que yo creía que no era, como siempre, obviamente, el que está en contra, de si ese penal no existe, es mentira, o, o nos quieren chantajear, y, y bueno, como, echa la ley, fue afuera, o lo erró, o se lo atajaron, yo le dije que era una burra, lo grité, lo grité, tampoco me escuchó toda la cancha, pero me escuchó la que tenía atrás, eso fue necesario, para cuando terminó el partido, nos fuimos a saludar, le dije, bueno, la próxima, y me escupió. Ah, pero la seguiste, no solo le gritaste burra, sino que la seguiste. Y sí, la tenía que hacer completa, porque estaba feliz, estaba feliz, y fue, bueno, me dejó, me dejó una marquita, dije, nunca más, no, Soledad, eso no se hace, Claro, bueno, pero lo disfrutaste, vale decirlo. Lo disfruté, lo disfruté y aprendí, y aprendí a no hacerlo más. ¿Y cómo eran esos duelos con Independiente y Tandil? Porque cuando se agarra pica con un club, los partidos se hacen terribles. Se hacen duros, pero se hacen lindos, entretenidos, con un nivel, en la cancha de agua, encima, que a mí me encanta jugar en la cancha de agua, esos partidos se disfrutan, yo creo que afuera, de adentro, el que esté en el banco, están todas comprometidas, están todas metidas, son esos partidos que, si tenemos otro tiempo más, quiere seguir jugando más. Sí, da gusto jugar esos partidos. A mí me encanta la rivalidad, me gusta la competencia, digo, sana, pero me gusta que los partidos sean interesantes, el jugar por jugar, a mí no me va. Obviamente, entiendo que hay gente que juegue un deporte, por hacerlo, porque obviamente es hermoso, pero cuando está la competencia, hay que hacerla, al máximo. Yo soy así. Bueno, tengo un dato que, que te, que pinta esto que vos decís, de cuerpo entero, una vez que fueron a jugar con el, seleccionado Provincia de Buenos Aires, que en aquel momento, con Bebe Mondo también como entrenador, y que, jugaron el torneo, que, bueno, se juntaron un rato antes, como pasaba antes con los seleccionados, este tipo, se juntaron unas horas antes del torneo, te diría casi, y, y no le fue bien, no tuvieron un buen torneo, y vos terminaste llorando, porque no ganaron ningún partido, simplemente por eso, aún sabiendo que era imposible ganar un partido. Te perdí, yo no te escucho, ¿eh? Ah. Se me entrecortó. Ahora sí te vuelvo a escuchar. Se me había ido de repente. Hola, hola. Se me entrecorta. Ahora sí te volví a escuchar. Se me quedó mudo de repente. Ahora te estoy recuperando a poquito. Te veo moverte como en cámara lenta. No sé si, si a la gente le pasa lo mismo, los que están del otro lado, bueno, me dicen por ahí. Ahora sí te escucho. Un poco mejor. Ahí se nos fue. Cosas que suceden. Las conexiones, a veces nos pasan estas cosas. Quizás es mi conexión, o la tuya, no sé, pero ahora te recuperé. Ahí te veo bien. Bien. Perfecto. Genial. ¿Qué me decías de esa anécdota de ese campeonato? Sí, 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 que bueno, que yo soy así. Yo enseguida lo demuestro y se me empiezan a caer las lágrimas o estoy chocha. por más que sabía que íbamos a perder, yo a mí siempre me propongo ganar. Y bueno, cuando no pasan, pasan esas cosas. Donde uno se expresa y lo demuestra. De toda la gente que vas conociendo en el hockey, ¿crees que ese gen que vos tenés de quiero ganar, no me importa qué partido sea, quiero ganar, ¿es necesario para que una jugadora realmente lo dé 100% o hay jugadoras que pueden hacer un gran trabajo sin tener ese deseo constante de la victoria que a vos te corroe por dentro si no lo conseguís? Sí, yo creo que igual creo que la mayoría tiene eso en la cabeza de entrar y ganar, pero hay jugadoras que igual lo logran sin tener tanta adrenalina como a mí a veces me sube. Yo a veces me llama la atención mi compañera, Eliana Fernández, que es súper tranquila, cuando se le salta, se le salta igual, pero nada, yo estoy a mil, estoy a mil y ella está muy tranquila, agarra la bocha, se llama vuelta, pam, te la clava, no sé si la viste jugar alguna vez, pero es un animal. Sí. Bien, bueno, somos dos totalmente opuestas y bueno, nos complementamos, está mi temperamento y esa adrenalina y lo expreso, a veces me dice, Negra, estás muy callada, ¿qué te pasa? Activa, dale. Y ella es así, muti, a donde te encuentra medio centímetro dentro del área, chau, no hace falta ni que te lo demuestre, yo te lo demuestro, ella no. Sí, bueno, hay de todo, y a veces hay que balancear los planteles con esas cuestiones, es importante tenerlos balanceados así, de esa manera, ¿no? Bueno, Luciana se encarga de eso, de balancearnos, yo que soy una polvorita, que quiero más y quiero más, están las que hay que despertarlas y empiezan a activar, tenés un poco de todo donde obviamente el entrenador se encarga de eso y nosotras de hacer lo nuestro adentro de la cancha. Claro. Bueno, ¿qué elegirías, esta pregunta también la hago siempre porque hay diferentes factores que incluyen en que vos tengas un mejor o peor recuerdo de alguna situación, contexto, partido, rival, torneo, no sé, pero ¿qué elegirías como tu mejor recuerdo o tu mejor momento dentro del hockey que lo disfrutaste como nunca y el peor, uno que realmente te haya dolido mucho y que, bueno, lo pongas en una página, digamos, negra de tu carrera deportiva? El peor que me pasó que fue el más viejo, cuando yo dejé de viajar a uni, de jugar en uni, a jugar en ecochea, las chicas de uni obviamente tenían su regional y yo estaba convencida de que Inés me iba a llevar como, como, viste que se puede llevar para, como refuerzo y dije, voy a ser yo porque, porque yo soy, yo me sentía parte del equipo y nada, y hablaba con Meli y me acuerdo que viajé a Mar del Plata a nada, a visitarlas porque siempre volví a verlas y le decía ¿y cómo se preparan? para que me dé un... y no, bien, estamos, yo ya la veía nerviosa, estamos entrenando bastante, que esto que, bueno, tenemos el hotel, ya, ah, buenísimo, no me decía nada, yo esperaba, no me animaba a preguntar, esperaba, esperaba, hasta que me llegó la confirmación de Inés, que me llamó por teléfono para decirme que no, que no me tenía en cuenta, que la llevaba Gus Álvarez, que me parece una genia, una excelente jugadora y persona y ahí se me vino el mundo abajo, lloré como una nena de cinco años y bueno, pocos me entendieron por qué lloraba así pero yo me sentía parte de de ese equipo y no entendía cómo yo no servía, te sentías como no sos buena o no servís o decís la puta madre si yo si yo era parte de este equipo hasta el año pasado, pero bueno, ella eligió llevar a Gus y a mí corté con Inés y el chino ya me estaba llamando para ver si quería hacer refuerzo de Einstein, tuve un duelo con mis compañeras de uni porque yo decidí viajar con Einstein porque yo quería jugar al hockey, obviamente mi prioridad era uni pero yo como digo siempre a mí me gusta jugar al hockey, yo me llevo bien con la mayoría y el chino me dio esa posibilidad y para mí era un desafío y dije bueno voy a ir, la pasé joya, me fue muy bien, en lo deportivo mis compañeras de uni después entendieron y el bueno fue con Del Valle con el 2017 cuando ascendimos en la A en la cancha de uni que le hice tres goles a River mirá, justo en cancha de uni además sí, es que en la cancha de uni me ilumina siempre ¿ah sí? cada vez que me dijeron también que a uni todos los años le metes un gol ahora desde que estás en Del Valle sí, porque me encanta jugar con ellas y me incentivan claro no les tengo piedad sin hablar claro bueno y Del Valle contanos un poco qué es Del Valle de Necochea para la gente que por ahí no conoce de la ciudad de la implicancia del club del equipo de que hoy Necochea tiene representación en la primera división del hockey de Mar del Plata con lo competitivo que es como lo hablábamos al principio hablanos un poco de lo que significa jugar en Del Valle de Necochea y Del Valle para mí siempre fue una gran familia empezamos siempre de cero nosotros la cancha quedaba al lado del río y nada siempre ahí el intemperie las bochas se nos iban a los pastos las familias pintaban los palos que rodeaban la cancha las familias armaban el tercer tiempo siempre se juntaba plata en familia para poder viajar Del Valle es así siempre se fue armando como se podía pero con valores súper importantes desde la familia de Marcelo a todas las familias que formaban Del Valle y siempre buscando más siempre buscando más y obviamente eso se fue haciendo mucho más grande más grande más grande hay un montón de nenas que forman el club y eso es gracias a los entrenadores que gracias a Dios tenemos y bueno se fue armando un gran equipo en familia como la comisión de ahora que es de los padres y se preocupa por traernos las bochas se preocupa por juntarnos plata para poder viajar no nos damos cuenta y los padres pusieron un botiquín nosotros nos llamamos al club y el club nos da o le pedimos al club el club somos nosotros todos nosotros somos el club y la verdad que eso es es hermoso porque te sentís súper cómodo llegás acá a la cancha de al sintético y y te recibe cualquiera que te reciba del club es hola negra como estás miramos todas las categorías se quedan hasta sacar los toldos que termina la 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 primera con frío con lluvia ese es el club del valle es es hermoso y por eso todo el esfuerzo que se hace siempre es para sumar y para siempre lograr y dejar del valle lo más alto que se pueda ya te digo no aspiramos a salir campeonas pero aspiramos a estar dentro de las cuatro las seis mejores con todo con todo lo que implica viajar a mar del plata el gasto el desgaste físico no importa nosotras lo proponemos y y tratamos de en el año dejar a del valle donde donde se pueda bueno en ese crecimiento que que siempre significa el paso del tiempo tratar de buscar chicas empezar a armar las divisiones formativas hacerlas competitivas formar gente formar personas además de jugadoras de hockey vos con tu experiencia no sé si te reconoces así pero sos como un ícono las chiquitas te deben mirar como diciendo la goleadora de primera y la que más experiencia tiene de todas nosotras y también tenés que empezar a mirar un poco para abajo y decir bueno me están mirando a ver qué hago que antes quizás no te pasaba cuando eras más joven si la verdad que que me hace ver esas cosas la pepa cuando pone a veces me dice hoy a las chicas le enseñé a hacer el giro de chochi yo hago un giro para sacarme la marca de encima y ella le puso giro de chochi y la chica está en choche y le digo Luciana pero cómo le va a decir el giro de chochi y si y yo cuando llego me saludan hola cho cómo estás o no sé o se quedan a ver a un entrenamiento chochas del otro lado de la cancha a vernos en los partidos ya te digo con frío con lluvia ellas se quedan igual les piden a los padres de estar y vos decís me se quedan a verme a mí o o los padres mismos también me dicen qué lindo que jugaste negra o una intermedia que es más grande que yo me dice yo cuando sea grande quiero jugar como vos no tu leo no tu jefe no seas exagerada pero vos no sabés lo que transmitís cuando jugás me dice yo no me doy cuenta claro me doy cuenta cuando me dicen esas cosas y y nada es hermoso y decís claro todos los años que que vengo jugando me vengo esforzando y los disfruto eso es lo que les transmito a a las nenas también cuando cuando compartimos la cancha con las nenas de las de quinta que no son ninguna nena igual lo que pasa que tengo una diferencia de edad trato de transmitirle eso yo a veces me saco porque soy media loquita pero les digo disfruten esto es hermoso estamos acá jugando contra Marvel estamos acá jugando contra Unión faltémosle el respeto sanamente pero hagámoslo porque es lindo porque no siempre compartimos con este tipo de equipos nada tratar de transmitir esas cosas que después afuera obviamente todo te vuelve y son alegrías y son momentos hermosos hermosos ya te digo de los padres que que nunca pensé cuando volví al club que los padres me ahora me 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 reconozcan así las nenas las mismas a veces jugadoras de Mar del Plata que te tiran un nada un comentario lindo de jugadas de goles y eso lo que me deja en toda la carrera es hermoso no te das cuenta de todo lo que has hecho claro porque esto lo empezás a cosechar después de todo lo que sembraste porque todas esas cosas vos las hacés sin darte cuenta por la pasión llevada por tu propia locura bien entendida y recién ahora mirás para atrás y te empezás a dar cuenta de la carrera que has construido y del respeto que te has ganado porque no es ni más ni menos que eso si si la verdad que que bueno hoy cuando pensaba de lo que íbamos a charlar y demás de los nervios obviamente claro todo lo que lo que he dejado porque ya te digo me perdí cumpleaños me perdí fiestas me perdí bautismo quizás yo soy de Mercedes todas mis familias de Mercedes y y ellos viajaban y bueno salimos el viernes no pero yo no viajo porque yo juego no pero Sol es el cumpleaños de tu abuelo no pero yo yo juego yo juego yo hace años desde los 7 tengo 34 que yo juego al hockey a mí no me importaba otra cosa salvo cuando ya te digo viajé una vez a México y tuve que faltar pero después era cumpleaños todo y claro todos esos fines de semana yo dejé muchas cosas y ahora te das cuenta de nada de lo lindo que fue no me arrepiento si me hubiese gustado estar en algún cumpleaños seguramente en alguna fiesta que se yo pero pero fue hermoso y lo volvería a hacer y nada eso claro bueno y cuando uno va recorriendo el camino vos no te como delantera además no te podés dormir con el gol tampoco no es que solamente porque haces goles ya está digamos la búsqueda de la perfección en un jugador de hockey cuán importante es porque vos podés tener recursos naturales como decías este giro para sacarte la marca de encima y demás pero si vos le vas sumando con el correr del tiempo diferentes argumentos a tu juego diferentes herramientas te volvés una jugadora cada vez mejor sin quererlo quizás ¿no? si si la verdad que que bueno la Pepa me acuerdo que una vez me dijo si estás arrastrando bien pero pero Sofía Paglione no sabés la arrastrada que clava y dije quiero todos los entrenamientos un ratito para practicar y me acuerdo que el fin de semana siguiente hice una arrastrada y metí gol y se lo dediqué a ella y le dije no soy Sofía Paglione pero metí una metí un gol de arrastrada no talos y y esas cosas que me pincha me pincha porque me conoce hacen que me quiera perfeccionar obviamente mucho más porque porque sé que que las menores vienen arrasando y vos te vas quedando la edad el físico el trabajo la familia todo influye y y yo obviamente no quiero ser menos ni y estar a la altura de cualquiera de una de 15 de 21 o de 33 34 como yo la que sea y para eso me lo propongo en los entrenamientos con las herramientas que nos da la pepa las delanteras por un lado y nada no es que bueno uy le erré uy bueno la próxima no yo quiero meter por eso hacemos una competencia también sana con la arquera y la matamos y y es los entrenamientos cuánto te metí y vos pensás mismo uy hoy entrenamiento no metí ninguno bueno el próximo trato y yo con lo exigente soy súper exigente conmigo misma y bueno digo bueno no sé el entrenamiento pasado no este lo tengo que mejorar y así lo vas intentando mejorar o entrenamiento entrenamiento o partido a partido el gol lo busco todos los partidos y ya te digo si no lo metí no me voy muy contenta pero bueno el próximo quiero anotar y así te hace que te quieras perfeccionar cada vez más si es un aspecto muy muy importante y por eso lo destaco porque esa búsqueda que vos tenés la tienen muchas jugadoras que son las que finalmente pueden llegar a destacarse porque eso es un factor fundamental el entrenamiento primero estar en los entrenamientos participar y después claro empezar a a generar cosas nuevas en tu juego para renovarte para cambiar y para que no te empiecen a leer todo el tiempo igual ¿no? Sí, sí obviamente y más en la competencia que tenemos en Mar del Plata que dentro de todo ya nos conocemos todos entonces tenés que crear cosas nuevas tenés que cambiar de posición buscar renovarte para que obviamente no te lean y ya siempre sea lo mismo y obviamente no tengas posibilidad de entrar y eso está bueno también porque porque empezás a ver cosas nuevas porque se te abre la cabeza y está la competencia de querer buscar cosas distintas para poder meter un gol que es lo más lindo Claro Has pasado por diferentes etapas del hockey de Mar del Plata incluso la etapa de Pasto cuando el sintético panamericano estaba levantado no había canchas en Mar del Plata ¿cómo analizás el hockey hoy? ¿qué ves hoy del hockey de Mar del Plata con tres líneas con muchos clubes que antes no había tantos claramente y hubo como una explosión repentina que nos llevó a tener este torneo en tres división ¿cómo? Sí que salieron clubes por todos lados Claro bueno ¿cómo lo analizás? ¿cómo lo ves? La verdad que es súper emocionante tener tanta competencia porque te da lugar a seguir perfeccionándote y a ver acá en Necochea tenemos uno que creo que se disolvió y no podemos competir contra nadie hacer un amistoso solo con nosotros y tener la cantidad de equipos que hay en Mar del Plata tantas ligas está bueno porque tenés siempre un contrincante distinto tenés distintos tipos de niveles de hockey y entonces a ver la variedad nada que ver con la que tenemos acá lamentablemente la tenemos lejos pero bueno dentro de todo está cerca a mí me parece súper interesante y que siga creciendo obviamente más y el pasto cuando me tocó fue hermoso ¿sí? ¿era lindo? Sí, a mí me gustó sí porque era partido de potrero de cancha y es otro hockey totalmente distinto y lo hacíamos bien porque el Valle era bueno cuando jugábamos contra un y nos metían 12 goles pero nos defendíamos bastante bien sí Bueno y el tipo de torneo porque también este incremento en cantidad de partidos para las chicas que se están generando que están formando como jugadoras les viene muy bien para ustedes es un desgaste mayor porque tiene que viajar mucho más durante todo el año pero eso es bueno siempre ¿no? tener tantos partidos Sí, obviamente a nosotras nos encanta con la Pepa hablábamos ayer de que jugábamos cada 15 días antes y ahora tener que viajar sábado y domingo sí, es un desgaste tremendo pero es hermoso porque tener hockey sábado y domingo jornada completa obviamente siempre terminamos un poco pinchadas cansadas con lesiones ya te digo nosotras usamos para la primera chicas de quinta chicas de intermedia y ya llega un momento donde el cansancio es demasiado y llegas a fin de año que no das más pero a mí si me pones sábado, domingo y lunes partido me encanta está bueno la cantidad de equipos que hay hace que sea súper dinámico bueno ahí nos escribía hace un ratito pasó los perdí porque se me van los mensajes y no los llevo a leer algunos nos ponía ahí Matías Lacherre que con vos vio a la guerra que no tenía ningún problema ahí Nancy Cuno nos dice que del Valle en Pasto no le gana a nadie ratificando lo que vos decías oportunamente y durante la semana recibimos una pregunta que como goleadora dice los linean los linean la gente de allí que sos una gran goleadora y qué gol qué gol te trae los mejores recuerdos cuál es el gol que pones allá arriba tu mejor gol de la carrera la verdad que fue hace muy poco el año pasado sí contra para mí ya te dije son todos importantes los goles pero el año pasado contra Uni justamente nada terminaba el partido y perdíamos tiraron una bocha Ruth una compañera que tira unos bochazos tremendos yo sabía nosotras los practicábamos la semana y me decían Negra no te voy a tirar más porque no estás metiendo ninguna Negra no te voy a tirar más yo decía Ruth vos tirame que yo alguna voy a estar y yo estaba desesperada por el partido porque no me gusta perder primero porque era Uni y no quería perder dije una me tiene que quedar Soledad Concentrate Soledad Concentrate nada me tiró una pelota de atrás en mitad de cancha yo volé porque no corremos en la cancha de agua no nos arrastramos pero en la arena no sé cómo hice y nada me tiré de paloma y le clavé la bocha en el ángulo y fue la Pepi estaba embarazada y no la hice parir de casualidad porque tenía familia y me frené un segundo antes porque dije el marido me mata pero la abracé como diciendo lo metimos Pepa no sé cómo transmitirte pero fue re loco y nada por más que esté Uni enfrente yo quería meter un gol yo no quería perder y bueno fue esa bocha terminó el partido y fuimos a penales y ese me quedó grabado es el esfuerzo no es porque sea contra Uni es el esfuerzo que yo siempre busco por hasta que no termine el partido yo sigo jugando a mí no me bajen los brazos obviamente a veces me pincho me tienen que levantar pero ese fue el gol que me me emocionó claro sí eso es importante tenemos menos de 10 minutitos de charla porque ya vamos a cumplir la hora nos dice Magui Ragio ¿cuál fue el mejor partido de tu carrera? ¿partido? qué difícil porque no me lo acuerdo encima mucho bueno creo que Mati si no me equivoco subió uno hace poco si no era Mati bueno no me acuerdo quién subió una de las chicas de Uni que jugamos en Córdoba también con un gol de Maligoni que terminamos nada teníamos que ganar y lo metió si no me equivoco Gabriel Cerato lo estaba filmando y sí y nos dio una chance ahora no me acuerdo qué pero era súper importante y ese fue el partido sí más importante que está el festejo que todavía me sigue emocionando claro ¿con la selección de Mar del Plata jugaste mucho? jugué bastante sí de sub-16 jugué mucho jugué sí jugué en mayores también bastantes recuerdos divinos la verdad cada vez que me que me llamaban para el seleccionado no lo podía creer digo yo yo no estoy para seleccionado y y nada y cuando la iba cuando iba lo disfrutaba al máximo no disfruté mucho los dos últimos porque ya me di cuenta de que creo que no estaba a ese nivel y y comí mucho banco y ese dolió pero bueno es difícil cuando estás acostumbrada a a ser importante en tu club y y nada pensás que podés dar en el seleccionado pero pero solo estás en el banco entonces ayuda el banco duele pero bueno a los entrenadores les sirve tener tener obviamente esa confianza en el banco para cuando te necesiten ahí fue donde dije creo que ya es mi momento y y bueno ahí fue el último que me llamaron hace dos años hace dos años bueno pero ahora hay soledad para rato la gente del valle no se tiene que preocupar todavía te queda te queda hilo en el carretel estoy intentando tirar un poco la toalla pero pero me cuesta no no me dejan me tienen atada dicen que hay negra para rato así que bueno el año que viene porque este año no creo sí obviamente el deseo siempre está de jugar y de ir a Marvel y jugar contra contra todos los de allá que es hermoso mientras yo siempre dije mientras me dé el físico yo le meto hay negra para rato yo corro así que no todavía voy a seguir jugando y cuando te toque el momento de decir basta y no juego más que va a ser una decisión me imagino muy difícil porque si viviste de los siete años todo el día hockey todo el día hockey de repente largar la cancha no va a ser nada fácil digo te ves vinculada al hockey te ves ahí metida en del valle haciendo algo no sé si entrenadora no sé si te gusta esa faceta sí lo he pensado y me gustaría pero bueno no creo que no tengo las herramientas para enseñarlo tendría que ser ayudante yo sería ayudante de la pepa con ella no está mal una buena dupla con todo lo que han vivido una dupla técnica con la pepa yo le hago la parte de aliento y les transmito y bueno un poco les enseño pero la pepa se encarga de todo el resto sí obviamente cuando deje de jugar voy a tener que seguir vinculada porque es mi lugar mi espacio mi cable a tierra así que algo inventaré ahí me van a tener bueno dirigente viste que hoy hay muchos lugares donde se puede brindar apoyo coordinador hay muchos lugares donde uno puede estar cerca y vinculado al club de eso se trata exactamente sí 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 pero bueno creo que va a ser más adelante todavía no 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 te estoy apurando todavía queremos ver muchos de tus goles y lo que ofreces en cancha puntualmente Soledad te agradezco un montón que te hayas prestado para estar aquí como les pasa a muchos por ahí no están tan acostumbrados a dar notas o hablar un poco de su carrera no es lindo tampoco hablar todo el tiempo de uno lo sé pero bueno creo que está bueno conocer estas historias de vida tan vinculadas con el hockey de Mar del Plata vos sos parte del hockey de Mar del Plata por más que estés allí en Necochea porque te hemos visto muchos años jugando con camisetas de clubes de Mar del Plata y con la selección y bueno ojalá podamos volver a la cancha que sería lo más importante y te agradezco que nos prestes estos minutos para conocerte un poco más no obviamente gracias a vos tenernos en cuenta la gente de Necochea para nosotros es muy importante ya sea para una charla ya sea para un seleccionado una invitación a seleccionado lo que sea siempre valoramos que nos tengan en cuenta porque hay hay jugadoras muy importantes hay entrenadores muy importantes y nada estamos a 100 kilómetros podemos darle un montón a Mar del Plata así que acá hay gente para rato y gracias por tenernos en cuenta bueno un beso grande y gracias por el tiempo gracias a vos que sigas bien un beso grande y gracias a vos